Ya en el desarrollo informativo, hoy fue el primer día de vigencia de la normativa que obliga a los motoristas a circular sólo por el carril derecho. Sin embargo, muy pocos de ellos respetaron la misma. El acuerdo gubernativo 289-2013, que modificó el reglamento de tránsito, establece que este 15 de agosto entró en vigencia el artículo 100 que contempla que todos los motoristas deben circular por el carril derecho, especialmente en las curvas y al reducir velocidad. Sin embargo, fueron pocos los motoristas que acataron la orden legal, pues la mayoría aún transita por los demás carriles. Las reformas al reglamento también establecen que las policías municipales de tránsito de cada jurisdicción podrá emitir una sanción de mil quexales si el conductor de una motocicleta no cumple con los requerimientos como utilizar el carril derecho y la portación de chaleco anaranjado. Además, queda completamente prohibido que los vehículos de dos ruedas circulen por las banquetas, pasos peatonales, ciclovías, entre otras.